Dime algo que... Ay, güey, se me fue el pedo Nunca se olviden de mí, algún día regresaré Dime algo que no sé para tu mamá Que me acabo de chingar esta chamaga Del Walmart Ah, neta Se la robó No, Lupe, esto ya es descontrol total Dime algo que no sé para tu mamá Eh... Pues que me robo, güey, ¿por qué no? Y que soporte, güey, a la verga Que soporte Y soporte en panzonas ¡No! Dime algo que no sé para tu mamá Que ya no creo en Dios Chale, ¿por qué? Pues porque descubrí la iluminación Este... No sé Estoy muy pedo para decirlo Algo que no sepa mi mamá Que me tomes a la casa ¿Cómo? Que me tomes a la casa Ay, chale Y la que soporte Algo que quieras mandarle Mamá Ay No me haces esto, por favor Dime algo que tu mamá no sepa Que he fumado mota Ya nos exhibiste Pues me di cuenta de muchas cosas de la religión Yo estoy por mucho tiempo acercado a la religión Entonces Me di mucha... O sea, me di cuenta de muchas cosas que no Cuadraban Con mis ideales Entonces ¿Esos bastardos te mintieron? Es verdad Que ya tomo y soy bonito No digas mamadas Mary Jane Sí, creo que eso es O sea Hay muchas cosas que siento que no concuerdan con la religión Y... O sea La religión con lo que realmente existe en el mundo Sí, sí, sí Y pues Por eso dejé creer en Dios Pero yo sí era de los güeyes que casi querían ser padres Entonces ¿Neta? O sea, no quería ser padre Pero Tengo una familia que es muy acercada a la religión Entonces Pues Yo por mucho tiempo estuve acercado Que me encantan los chicos Ay 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 Y Las llevaré a casa con mamá Dime algo que no sepa tu mamá Es la misma que le pregunté Sí, pues esa Es esa No mames No sé Que... Que me beso con mis compas ¡Eso mamona! La mano que no soy compa ¿Quiere ser mi compa? Sí Ya Ya, bésalo Pero actualmente ya no O sea, ya cero O sea, ya De plano estoy súper Alejado y no No creo en Dios Ok, está muy bien Bueno Que Dios te bendiga Sí Tú tampoco le entendiste nada ¿Veá, güey? A Chile no Sí, güey Que estoy aquí No saben Ok, algún saludo Que quieran mandar a la cámara Ninguno, gracias Que no, que no No, no Fíjate que no Algo que... Ay, ¿cómo era, güey? Tomado, ¿veá? Sí, ahora sí me echó un bosquita Dime algo que no sepa tu mamá Este... Que fumamota Que fumamota Y dale con eso Eso ¿Nada más? Pues sí No sé, güey Ok, está muy bien Es que todo lo sabe Todo lo sabe ella Ok, ok Eso está muy bien Sí Comunicación, comunicación Soy fan de este hombre Aquí ¡Suscríbete al canal!